Entonces literalmente mañana va a ser 14 de febrero y sigo soltero no hay nadie que voy a salir con y que bueno más o menos no porque pues ando en concentrado ahorita con lo mío ya ando tomando este tecito entonces estoy disfrutando la vida como va. ¿Por qué Dios? Es otro año soltero. No ves y ha hecho todo para conseguir una morra güey. ¿Por qué Dios? Esto es más feo que la fea Betty. No me voy a conseguir novia. Ya Dios ya no puedo. Ya me lo jalé a todo. A todo hasta me lo jalé. Me lo jalé a un perro Dios. ¿Por qué sigo soltero? Ya no entiendo por qué sigo soltero. Dios dame la oportunidad de uno nomás. Por mamá. Es que yo la puedo superar y solo este año. Si la puedo superar y solo. Pero yo creo que ya sé cómo.